Gracias. Gracias. Los modelos Scala, se trata de una locomotora FPA y nos está visitando, corriendo con nosotros un poco de su colección de trenes Scala HO. Hoy estamos en nuestro tercer día de actividades, hasta este momento son las 4.45 de la tarde y ya hemos superado los 4.500 visitantes. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y... ¿Y luego? Y se te quedaron bien. Se suspen bien, perdón, se suspen bien y le desco el poli. ¿Qué comiste hoy? ¿Dónde vas a vender? Muy bien. ¿Dónde vas a vender? ¿Dónde vas a vender? ¿Dónde vas a vender? Eres un hombre vagabundo y te quiero que tomes un millón de veces. ¿Dónde vas a vender? ¿Dónde vas a vender? ¿Dónde vas a vender? Yo digo que... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!